¡Hola! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien, yo soy Laura Vale Y el día de hoy, con esta cara de Mary, de qué limito esta perra a mi cumpleaños Comenzamos con el episodio 13 de Nuestra Vía Sin Pares Sí chicos, así que... Vamos a acabar con el evento porque ya ya los vimos, me voy, bye Y la cosa es que necesito hoy día esta chiquilina hermosa de... Uy, se va a casar, sí chicos, tú, hermosa, te vas a casar Sí, con ese piercing tan bello que tienes te vas a casar Así que, bueno chicos, quiero que todos vayan al matrimonio Hemos estado de fiesta como que todos los días Y aquí está el futuro esposo durmiendo, quiero que estén en buenas condiciones Ay, qué linda, eso, habilidad de escritura What? Ese bug chicos? Y bueno, quiero que todos estén como bien para dormir, o sea, quiero que todos estén bien Así que quiero que todos descansen y que salgan a la chita A ver, ¿tú cómo estás? Tú estás súper, así que tú haz lo que tú quieras Se está escribiendo en su diario, así que súper bien Tú, mi chica hermosa, tú estás durmiendo Y tienes mucha hambre, así que lo que voy a hacer es que Ya que está desocupada el Melusi Voy a decirle que le llevo un trozo de Azormar Abrir No, tú no No, tú no puedes, tú Tú sí ¿Qué vas a hacer? Leer tablón No, si todavía no ponemos toque, queda tranquila Todavía no he hecho nada malo Abrir Démosle un trozo a Gema ¿Cómo le doy un trozo a Gema? A ver, voy a... Ah, a ver, espérate Voy a poner esto acá A ver si le puedo dar un trozo a Gema, a ver Llevar a comer, guardar, cualquier razón para Gema Listo Y Gema la voy a despertar Gema, wake up Y por mientras juega con este dragón Jugar Yo creo Porque tienes mucha hambrecita, así que creo que todos estén bien para el birthday Así que ya, anda a dejarle eso A tu, a tu sobrinita ¿Y tú qué vas a hacer? Tú vas a mirar No, tú escribes en tu diario Dile Hola, ya crecí Y soy una niña grande Y voy a documentar mi vida Exacto, tú dale nomás También que se ve de adulta Miren la ropa de adulta Aunque no sé si eso sea ropa de adulta Pero miren la ropa Esa ropa se la puse cuando era adolescente Y como que nunca la alcanzaron a ver Porque como que creció muy rápido Después que le cambié la ropa Así que nada Ella puede ver Fisgoñar diario Colocar en el inventario Esconder diario Puedes fisgoñar el diario ¿Ya le diste la food? ¿Ya le diste la comida? Imagino que ya se la diste, ¿cierto? Ay, qué rico pastel Gema chuta, tiene malo todo Tenemos que ayudar a crecer bien a esta niña Ok, bueno chicos ¿Qué estás haciendo tú? Tú tienes hipogigiene Así que vamos a darnos una ducha Vamos a darnos una ducha Energizante por ser con energía en este mundo Y tú Se cagó Se cagó esta niña Ay, pero si quemó nada Mi princesa Te ataca a la hermosa ¿Qué niña más hermosa? Ay, qué bello Como come su pastelito La gorda Ya, ok Mucho amor por hoy Espero que no me deja ver cómo está Gema Ya no tienes hambre ¿Qué dice? Dice luz reconfortante Por despertar cerca de luz Quita miedo Tienes baja higiene Así que creo que lo mejor Yo creo que Juega un poquito con esto ¿Puedes jugar, cierto? ¿Cierto? ¿Puedes jugar? ¿No puedes jugar? No es muy pequeña para jugar esto ¿Y puedes jugar con el señor cara de papá? Balbucearle al señor cara de papá Mientras su hermana sale del baño Porque te tenemos que bañar Porque tienes que estar bella Bella, bella, bella Para hoy día Que es el matrimonio de tu madre Con tu papi ¿Qué podías jugar? ¿Puedes jugar con esto? Jugar Ok No sé cómo vas a jugar con el coche Pero tú dale nomás A ver ¿Qué chato? A ver chicos, por favor Miren esto Es nuestra luz O sea, si Gema es la niña Es la niña que tiene más fuerza En todo el mundo, chicos Gema es la niña musculosa Gema es la niña más fuerte De todo el universo Y Se está cagando la maris Ok, chicos Eso fue muy chistoso Que vamos a bañar a Gema Mejor será Porque No sé qué pedo está pasando Así que Yo creo que sería bueno Que bañáramos a Gema Dar baño Dar baño de dibujas A Gema Tú Tú tienes que estar ¿Cómo estás tú? Tú estás bien Tú estás mirando Que Gema no está haciendo nada malo Y como estás viendo Gema no está haciendo nada malo No es que ella esté a punto de De quebrarse algo Por estar jugando con eso No para nada ¿Cómo se te puede ocurrir eso? Yo creo que sería bueno Aunque no tenga No, yo creo que tienes que ir al baño Pero por mientras Como no estás haciendo nada Te recomiendo que vayas A dormir un ratito Y ya después Cuando estemos todos Ya voy a organizar la boda Y yo creo que la boda La voy a hacer En En San Maishuno Hay un lugar Donde Se pueden hacer Esas cosas Que es como un No sé cómo se llama el lugar Pero Pero la cosa es que Ahí se pueden organizar Bodas y todo eso ¿Dónde dejaste el coche? No me digas que lo guardaste En el inventario Deja el coche ¿Dónde estaba? Ay, lo peor es que Ni siquiera la puedo cambiar A ver de lugar ¿Qué hiciste? ¿Ah? ¿Qué hiciste? Gorda A ver Mira cómo Voy a dejar el coche Voy a dejar todo en la avenida Mira cómo está Todo feo Ya, bueno Vuelvo cuando Bañen a esta chica Bueno, chicas Después de como mil horas Esperando Que alguna de ellas Se la armara Para bañarnos Mira La cara de Gema Te odio Perre inútil Por favor Hagan memes Se lo suplico Hagan memes De la cara de ¿O en tu tía Te odie? Ya, no Ya, ya Anda a bañarla Por favor Oh, John Tiene que ir a trabajar Rayos Bueno, lo voy a decir Todavía a trabajar Pero que se retire Antes de mi trabajo Que salga un poquito antes Porque creo que es lo mejor Porque igual De serio Porque igual todavía Nos falta para irnos Así que yo creo que Si lo mejor Es que fuera a trabajar Nomás Y después Lo devolvemos antes Gordita Villa Como si baña La gorda La gorda En mocha Y John Se fue a trabajar Igual va a hacer Que se vaya un poquito Antes Porque ahora está Incómodo Que tiene Tiene hambre Tenía ganas de hacer chistes Bueno, pero en el trabajo Igual puede comer un poco Creo Si, mira Fue al baño En el trabajo Y además Que en un rato Le van a dar Un poquito de lunch Para que se sienta Mucho mejor Y tú Cuando se termine De bañar Gema Yo creo que te voy a llevar A que hagas un pipí Y ya después Vamos a ¿Qué pasa contigo Gema? A ver Dice que Diversión acuática Por recibir un baño De burbujas ¿Y qué más? Azúcar Ya Ah, todas las cosas Tienen que bajar Le pasas por el azúcar Y desamparo Por no tener Ningún sim cerca Pero si estás con tu hermano Estás con tu hermano ¿Ya hay? Si le hermana Si no son hermanas Con tu tía Yo creo que sea bueno Que hablar un ratito Porque como que Gema Se siente un poquito sola Así que yo creo que sea buena Que le hables un poco A ver Vamos a Opciones Amistosas Vamos a Contar mi historia Vamos a A Conocer No, ahora Se con afecto En el baño Obviamente Todo esto Está ocurriendo En el baño Después Vamos a Colocar A ver ¿Qué más puede hacer? Enseñar a hablar Me gusta Como haría el guía Y eso Va a jugar con ella Porque ella se sienta Mucho mejor Amistosa Juega Me encanta La interacción Cuando juegan Cuando juegan Está perfecto Es muy bella ¿Ya estás mejor? ¿Ya te sientes Con mayor atención? Si, ya tienes Mucha más atención Y tienes Hambrecita Pero no te preocupes Que en el matrimonio Tú estás A jugar Comer algo Sin mío Un problema Y ya te dio Hambre Dios mío Ah, ¿no van a jugar Afuera en el baño? Súper cómodamente? ¿No? ¿No va a jugar? Oh, I'm so cute Miren que monada La gorda tiene hambre Y ahora Voy a bajar la comida Después voy a bajar la comida Le voy a dar Uff Qué asquito Mejor estoy aquí encima Pa' aquí encima Pa' aquí encima ¿Cuál está esto? Muy bien ¿No vamos a Dar comida a Gemma? A ver Que le vamos a dar Algo pequeñito Yo creo Tanto este catagüete Con mermelada Porque no queremos Algo muy fuerte Y que después Esta gorda Tiene que irse Así que yo creo Que voy a Cerrar la interacción Que están haciendo Porque ya No estamos tembrando mucho Así que ya Anda a hacerle algo A la gorda Oh, que bebé Ah, estamos jugando Ojo Justo Esta fe la interacción Importante Race Race Ok, ya te van a servir Comida Mi hermosa Gemma Y bueno chico Huevo cuando Esto esté como más Cuando esté más armado Su tía Tan atenta Como va a hacerle Toda la hermosa Gemma Se la lleva Para todo A la gorda Tan bella Ya yo por ventas Voy a despertar a Mary Que hoy día Es un día muy importante Porque es el día De su boda Así que es un día Muy importante Así que la voy a Despertar Y la voy a hacer Que vaya al baño Que se amonone Que se arregle Que se ponga Bella para su birthday Para su birthday Vamos a ir a usar Y luego de eso Vamos a ir acá Y vamos a Vamos a probarse Atuendos No sé qué Pero probamos Atuendos Y luego Restruiscate Ponte bella Y luego Mentalízate Y di Me voy a Me voy a Cazar Bien mentalizada ¿Y tú qué tal? Estás dando comida A Gemma A mi Gemma A ver Hoy la gorda Cómo come Tan bella ella Y atrás Cuidándola Como siempre Ya nos va a comer Para los subs Ay Cómo sentí La gorda Ay Zampándose nomás El sándwich ¿Tú estás bien? ¿No tienes nada? Sí, estás mal Ok Vamos a hacer pipí Vamos a hacer pipí Ok Vamos a hacer pipí Vamos a hacer pipí ¿Qué estás haciendo? Vas a coger Y a cogerla mejor Yo creo que es Ya mejor que hagas eso Tienes baja la diversión Y la energía Y el hambre Tienes como todo medio bajo Pero yo creo que lo que voy a hacer Así fijo Es subirte un poquito la diversión Ah Bueno, juego Jugar Big Clock Jugar Big Clock Ya baja esta Gema A mi imagino, ¿cierto? Y ya la bajo Muy bien Gema está bien Así que No hay problema con Gema Y se está probando ¿Con cuál te decidiste Por qué dar? A ver ¿Te gustó ese? ¿Te gustó el que ya llevabas? ¿Qué estás haciendo? ¿Te estás refrescando O te estás mentalizando? ¿Ah? Ajá, Lucy ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Uy Lo en Napshot Lo en Napshot Mucho en Napshot No sé qué onda Pero como que Uy Bueno Está muy contenta Porque se va a casar Yay Y tú Ya tienes Tutito Así que vamos a hacer Un tutito Un tutito Dormir Y después Nos vamos de boda Chicos Nos vamos de boda No sé ¿Cuándo sale? Como que ya va a salir ¿No? Bueno, dejar que duermos Un ratito Lucy Ya después de eso Yo creo que me van a ver En la boda Chicos Es la boda Allá en San Mishuno ¿Qué pasa? Ella la besó Ok, no Ya Es que chicos Por favor Miren ese Poco achunte De parte de Yoni O sea, por favor Miren esas trompas Estiradas Así Ay, no puedo superar Esto Por favor Miren Eso Guys Es que Por favor Esas trompas Estiradas Ese Piercing Papu Ya Yoni Alcanzó perfectamente A llegar del trabajo Y me acabo de dar cuenta De que no le había pedido Matrimonio Así como por instancia De nada Así que voy a hacer Una pedida Aquí de matrimonio Así como que no Que era la cosa Ay Ya nos pusimos Jornis Nos pusimos Jornis Sabes que saco tantas fotos Y al final Igual la foto de la boda Va a ser la foto Que hay que dar Pues ya En fin Whatever Voy a pedir el matrimonio Ahora ya Ah No puedo Esto es un Romántico A ver Proponer matrimonio Y se saco una foto De esta Aunque igual No va a ir Pero bueno A mí me gusta sacar foto Y con la vista Para afuera Así como Will you marry me Bitch Y decirse Te amo Y la nueva Ya ok A ver A ver A ver A ver A ver Yo quiero decir ¿Qué es? Yo quiero decir ¿Qué es? Ay Ay Por favor Johnny No te mueres más Necesito ver la propuesta De matrimonio Johnny 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 ¿Te tengo que pedir De matrimonio? Por favor Estoy Me voy a aburrir Ok Ya está Viendo matrimonio ¿Eh? ¿Eh? ¡Tarán! Oh my god Oh my god Esta foto está tan bella O sea No sé si está bella Porque aún la tomo Pero por acá O sea Lucy siempre O sea Mary siempre Llegando fotos Wean Desde tiempos innumerables Ok Esperame Déjame cambiar esto Para que se ve Ya Ay no Pero que hermoso Ay no Mira que bello Voy a poner un poco más cerca Ay Que bello Y sí Ok Ya Yo tengo matrimonio ¿Eh? A ver si Y otra Ay sí Esa me gusta Esa cara me gusta más Sí Ajá Esa me gusta más Muy Esa Sí Pues así Era una buena cara Pues Con ese trasero Tan bello Que tienes tú Que tiene usted Con la ciudad de fondo Perfecta propuesta Dijiste que sí Sí Te voy a casar Oh Que bello Quiero ver Ese anillo Ese ring Guys Quiero ver Ese anillo Oh my goodness Como que está medio Un poco blanquito Ahí Esto me huele A piratería Oh So cute Ok chicos Bueno ahora que están Muy felizmente Siempre pillo A Mary en su pasto Foto Al Facebook Que son cute Y bueno chicos Ahora sí Me voy a poder casar Y bueno chicos Ya estamos aquí En la pradera Sanma Shino Y estamos aquí Continuar Y esta vestida Ya todavía Ay se me huyó Ay Y miren que belleza Están todos invitados Y allá Allá es el lugar Donde nosotros Nos vamos a casar Ahí creo que está La Catherine Como mirándonos Así como de reojo Así como Hola chicos Come here Y bueno ahí están todos Ahí está La gorda Hermosa Que tiene tuto Y ahí está Lucy con su Atuendo Tan bella Ella Que se ve deformal Se ve tan estupendo Así la Me encanta Ella Es bellísima Y bueno chicos Parece que El papá Este juego Obviamente Yo no le puse esto Se le puso el juego Pero bueno No importa Se ve guapo igual Y está jugando Con la gorda En su boda Pero que Cosa más hermosa Hoy día Es que hoy día Ha sido el día De las fotos Hay días que no No hay Miren esa cara Por favor De Al cabo Que ni quería Venir a esta fiesta Y son de la puta madre Me encanta Cómo se ve Gema Y bueno chicos Yo creo que sería buena Hora de De completar Algunos de estos citos Dice tomar bebidas No sé si el catering Tiene donde hacer bebidas O algo En verdad estoy segura Creo que esto está Como preparado para bodas Si mal no recuerdo Por aquí Deberían tener un piano Para que Si es que llegó el músico Porque en verdad No tengo idea Así que creo que Vamos a tomar bebidas Hay que tomar tres bebidas Y yo creo que sería bueno Que le pidamos Al catering Bueno Continuamos Así que nos hicimos los tragos Voy a poner más opciones Voy a pedir bebida Voy a pedir bebida Bebir bebida para Para Johnny Pero igual No Es que quiero Como se dice pedir bebida Para el grupo ¿No está esa opción? Bueno o sea A ver Voy a Más opciones Pedir bebida Voy a poder Bebir Pedir bebida Ahorita Y yo creo que esta gente La está pidiendo bebida De todas maneras Así que Yo creo que Con ella Ya estamos Re estupendo Que pida Bebidas Si ella va a pedir bebida Tomar bebida Gracias por venir O sea Vamos a irle a Johnny Que le diga A Lucy Gracias por venir Gracias por venir Y que le diga A la gorda Que también Gracias por venir Puedes decirle Gracias por venir ¿Cómo la va a bañar Aquí? Ok bueno No sé Pero A ver No puedes decirle A la otra invitada Así como que Gracias por venir Guys Ella está invitada Ella Ella ha tenido Más fiestorro Que nadie Ella ha venido A todas las partes A todas las bodas Gracias por venir También ¿Ya están pidiendo bebidas? O sea Como que piden bebidas Pero como que no las toman Entonces como que No sé No tengo idea Pero bueno Todavía tenemos tiempo Todavía para la boda Para que esto sea Todo un éxito ¿Te quieres tomar la bebida? Para que yo pueda Completar mi hito Ella está como Tomate la bebida Mierda Quiero completar mi hito Creo que ella está Viendo a su bebida Recién ahora Y la gorda No sé dónde está ¿Qué haces aquí afuera? Entrate ¿Y por qué estás llorando? Dios mío Los bebés ¿No? Debería haber contratado Un manillero Entrate Ven por acá Ven aquí Gorda hermosa Ven aquí Con papá Ven aquí con papá Ah Bueno Al cabo Al cabo Que ni quería Ahora sí Ahora sí Ven para acá Ven para acá Ven aquí Ah una estropicia A ti que te encanta Ven a hacer una estropicia Tiene sueño Una gordita Yo creo que le voy a hacer dormir En un sillón ¿Puedes dormir aquí? Puedes Te casi me haces esto ¿Puedes Te casi me haces esto? Dice Hacer que la pareja protagonista Coquetee entre sí ¿Ok? ¿Por qué piden tantas cuestiones? No entiendo Ya tómense las bebidas Y ya ¿Arriba? ¿What? ¿Qué es eso? Ok no Ya está Ah Ya gotcha Ya gotcha Ya coqueteen entre sí Aunque están como separados por mil Pero igual coqueteen entre sí A ver Romántica Romántica Expresar cariño Ah ¿Qué más podemos decirle? No Romántica Elogiar aspecto Ay la gorda ya llega para acá ¿Y qué más? Ah Había de movilidad cansado ¿Qué más? ¿Puedes subir la escalada? Ah No podía subir la escalada Antes Por eso no la subía Ahora ya todo me calce Romántica Que más podemos decir Sin pararte Danzar un beso Y toco Estamos Y ya viene el tercero Ya está el tercero ¿No? ¿Y si era la otra? Cierto, cierto, cierto ¿Por qué no se toman las bebidas? Yo no los veo tomándose las bebidas ¿Te quieres tomar la bebida por esta chica Que en verdad no quiere tomarse su bebida? Bebetelo Bebetelo Beber No entiendo por qué ellos todos nos están socializando ¿Me molesta? ¿La boda no está yendo bien? Ok A ver Vamos, vamos Tú puedes Vamos Pregúntale Dile cosas bellas Que no ves que me queda solamente una cosita Por preguntarle ya Dile ¿Will you marry me? ¿Will you marry me? Ok Más opciones Romántica Dile ¿Viré? ¿Qué? Hermosada Que la amas Le hacen un besito Dile I love you ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Estás cagada de hambre? Tomate la vida que está ahí encima Y comete esto ¿Te tinca? Comer cuenca de papas fritas Mira que rico Y después te echas una siesta Como se la está echando Luz De a Gema Que tiene mucho sueñito Así que Bueno, no han tomado ni siquiera una bebida Es como si las bebidas estuvieran No sé Es como si tuvieran algo Que nadie quiere tomarse una puta bebida No entiendo Juro que no entiendo Nadie está tomando ni una bebida Están tan malas Que nadie se les quiere tomar Están normal A mí ya con eso Y esta está excelente Así que no te la quieres tomar Por favor Ni siquiera Toma la bebida Qué rabia Estas sims ¿Cómo lo metes esto? Por favor ¿Te quieres tomar tu pinche bebida? Hazlo por Hazlo por la virgencita Por favor ¿Te estás tomando? Yo no te la veo tomar Te quiero ver tomando No te veo alcoholizada a ti ¿Eh? No te veo alcoholizada O sea, bueno, igual un poco Sí, igual se ve Me he alcoholizado Aquí estamos con cosas Qué lindo te quedó tu make-up ¿Quién te habrá pintado? Yo, obviamente Yo a lo mejor pintara en un universo Que no te tomas tus bebidas Y tú tampoco Oh my god I'm gonna die Ni siquiera la tocó Me voy a suicidar Toma tu una bebida Creo que no se la puede tomar Porque esta es solamente la opción de limpiar ¿Están no te la vas a tomar? Estoy que pido un trago así Al polizante para ti Solo porque te odio Ah, ya Así me gusta Dios mío Y tú no llevas nada de tu trago Lo hacen a propósito ¿Cierto? Ustedes me quieren cagar ¿Cierto? Intentar mangar Pero si es tuyo Bueno, pero vamos a aprovechar De robar algo Ya que estamos en esto A ver que te puedes mangar ¿Esto te puedes mangar? Ya Mmm ¿Te puedes mangar a tu propia hija? ¿No? ¿No se puede? ¿En serio nadie quiere bebidas? ¿En serio nadie quiere bebidas? Nadie se va a tomar una pinche bebida A ver y tú ¿No quieres una bebida? Tú que ya no estás haciendo nada por el universo Entonces tengo que tomarte una bebida Por favor Un alcohol Algún muy alcohólico para El cual Como que estoy preguntando ya Pero como que no me están pescando mucho A ver No, no quiero preguntarle sobre soltería Yo quiero una bebida Y quiero pedirle Bueno, ya lo especifico Y ya me llegaron las facturas Y son 1200 Dispongo de 24 horas 28 horas para pagarlas Yay ¿Por qué no pagas las facturas por mientras? De verdad ¿Qué opinas sobre eso? ¿Puedo pagar las facturas? ¿Será genial que pueda pagar las facturas? Sí, sí, las puedo pagar Págalos Sería bueno que las paga Hace falta No, ya está tomando nada Voy a fallecer Todo el mundo tiene unas bebidas Y... ¡Ah! ¡Dos bebidas! ¡Yay! Ya cuentan dos Ok, yo creo que ya va a empezar la ceremonia Pero no sé qué quiere la gorda La gorda también quiere un trago, chicos A tu parental 1 Mary ya puede parental Es verdad que ya no ha tenido nivel de parenthood Estás pagando las facturas en tu boda Aquí pagando las facturas en la boda Ok, chicos Ya yo creo que ya me voy a ir aquí a casarme ¡Qué bello, chicos! Por favor, miren qué bello lugar de casamiento Les voy a mostrar todo Miren qué belleza Miren qué bello El lugar es hermoso Miren qué bello El lugar es bellísimo Miren Tiene aquí para hacer un ñiñiki Después de... Para cerrar el matrimonio ¡Ay, qué bello! Me encanta ya Ok, o sea, se van a casar ustedes ahora Ya, right now Y me encanta ¿Por qué no están las cortas difíciles? A empezar la 6 de la mañana Pero no importa Ok, ok, ya cásate Cásate con chiste de tu madre Cásate, por favor Cásate con Mary Cásate con... Pinche Mary, güey Cásense, cásense, por favor Cásense Cásense Y tú Séntate aquí Y... Senta... Dejar a Gemma aquí Y tú también séntate aquí Y sentarse Después te sientas tú, ¿ok? ¿Te parece? Y tú sale de aquí Que a Tina Y te quiere Y tú Lárgate Que me arruinas Que me arruinas mi boda Que me arruinas mi boda Tío Te voy a dar unas hostias A ver, voy a agregarle al grupo Voy a decirle que se vaya A ver, ¿cómo puedo agregarle al grupo? Porque si no me va a cagar todo Añadir al grupo Le voy a decir que se venga para acá Ir aquí en grupo Por favor Si no me va a cagar la boda Brígido ¡Yay! Lo hice Tienes que saber Cómo tratar a un Sim ya ¿Y dónde está...? Ah, yo me asusté Yo dije Estos jóvenes no van a venir a la boda Y me voy a... Yo dije Sí, me cago Ok, ok, ya Ya va a empezar esto Esto ya se puso bueno, chicos Esto ya se puso bueno Oh my god Esto se van a cagar Esto se va a hacer emocionar Ya, cásense No se quejen por el dolor Solo cásense Y ya Oh my god Ya se están cazando Ay, ay, ay Ay, se están cazando Miren qué bellos se ven Oh my god Ahí tengo que sacar esto Quiero ver cuando le coloquen los anillos Ay, coloquense los anillos Es que bella Me encanta Ay, qué cute Y hablan sobre que Luz empieza la tarea ahora ¿Se van a poner el anillo? ¿Se quieren poner ese anillo? ¿O no se van a poner nunca en el mundo? Pónganse el anillo Pónganse el ring Pónganse el ring Ay, quiero ver ese anillo en sus En sus En sus En sus En sus En sus Ay, ay Ay, ay Pónganse el anillo Ay Ay, ay, qué bello Ay, no, qué hermoso Oh my goodness Ay, la cara de Johnny es como Mmm Oh sí La cara es como Así como Mmm Oh sí, baby Lo estoy cazando, bichis Ya voy a poner Es que miren qué lindo se ven Miren qué lindo El lugar Cómo se ve todo Oh, me encanta Cómo se ven Estos tórtolos Miren qué hermoso Se ve con la Con la puesta Del sol Y de la luz Ok, vale Tirándose mil años Para una foto Ahí Y voy a colocar A ver si puedo Tener como Otra vista Como más de abajo Como por ahí Veate Voy a intentar Uy Voy a intentar Tomar otra foto Ahí están todos Viendo la ceremonia Qué cute Voy a ver si puedo Tomar otra Otra fotito A ver Con otra cara Más decente No, dale Tú puedes Tú puedes más Ay, me encanta De nuevo darnos Esos besos Que en verdad Son horriblemente feos Acá nadie se va a dar besos Parece Y voy a ponerlo Ahí Bellísimo Me encanta Tomar plantas Pics Ok Ya, ok Ahora sí Bellísimo Bellísimo Ay Qué bello Ay, qué hermoso Lo que ya me lo Por deficientes Miren los fuegos artificiales Miren los fuegos artificiales Ay 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 Yo quiero ver el fuego artificial Guys Voy a tomar una foto Desde aquí Voy a tomar el fuego artificial Ahí estamos Miren Puedes hacer que tu sim casado Se vaya a vivir juntos Utilizando el botón Dividir y fusionar En la gestión De la unidad doméstica Bueno, no sé Porque yo ya vivimos juntos Así que en verdad No sé Pero A ver A ver Voy a tomar una foto De los fuegos artificiales Ay no Pero qué bello Todo el paisaje Bellísimo Los fuegos artificiales Bellísimo Y tú No te vas Porque yo quiero hacer Un ñiqui ñiqui Para cerrar este episodio No sé Pero que como que Cada uno se va por su lado No sé qué onda Ah ¿Qué van a hacer? Ah Fueron a ver Los fuegos artificiales A ver cómo están Oh por dios Están bellísimos Me encantan Miren qué bellos Fuegos artificiales Qué bellísimos Oh my god Oh my god Miren qué lindo El paisaje De los fuegos artificiales Y desarma Y shuno Me encanta Oh Es un corazón Deforme Qué cute Me encanta La foto Está bellísima Todo en general Los fuegos artificiales Están bellísimos También El corazón Deforme También está Muy bello Me encantan Las bodas Uy ¿Qué dice? Mensaje urgente Le he mandado Un mensaje A alguien Pero aún no me ha contestado Y ya ha pasado Una hora ¿Diría mandar otro mensaje? Sí A lo mejor No veo el primero Sí Totalmente Eso pasa Dice Mary Mary dio un consejo a Lucía Y influyen sus valores En focar carácter El control emocional Aumenta Los modales Disminuyen Qué bello chicos Bueno ya están casados Y quiero hacer algo Para que este matrimonio Se una así Al 100% Y quiero que tengan Niki 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 del bueno Quiero que vayan a hacer Niki Niki Con Mary Samora Vayan a hacer Niki 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 Pobre Está toda Cansada La pobre Y después Tiene que ir al colegio Que es lo más divertido Ay ¿Qué le dice? Tiene que ir al colegio después ¿Qué dice? Lucía está ocupadilla Ahora mismo Ir a la clase Sí Yo creo que deberías Ir a la clase ¿Tienes tus deberes Hechos o no hiciste nada? Ya empezamos Ya empezamos con la respuesta Ni siquiera tienes los deberes En el inventario ¿Así los tienes en el inventario? Sí se los tienes Pero no los tienes hechos Ah sí Ya los hice Solo que no hice Tarea adicional Pero sí lo hice Uy si van corriendo A hacer Niki Niki Estos tórtolos Van corriendo A hacer Niki Niki Estos tórtolos Ay qué bellos Van a hacerse Un Niki Niki Cute Uy un besito Y bueno chicos Con esta imagen Bellísima De una cerrada De matrimonio Entre Mary y Lucy De entre Mary y Lucy En matrimonio Entre Johnny Y entre Mary juntos Espero que en verdad Les haya gustado mucho Este episodio Donde ha habido Mucho amorcito Donde ha habido Mucho 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 Mucha boda Espero que en verdad Les haya gustado mucho La boda Espero que les haya gustado Como está esta serie Y creo que Dije capítulo 12 Por el capítulo 13 Pero bueno chicos Espero que les haya gustado mucho Si les gustó No olviden darle like No olviden comentar Y no olviden suscribirse Ya que subo todos los lunes Miércoles y viernes Y sí chicos Ahora sí subo todos los lunes De miércoles Pero lo que pasa Es que obviamente La semana pasada Tenía muchas pruebas Pero bueno Ya no O sea Bueno tengo una prueba Mañana No no Como ustedes están viendo esto Yo ya voy a haber dado Mi última prueba Entonces claro Ya estaría más despejadita Para todos ustedes Así que Bueno chicos Un beso enorme Bye